Ok, y como para que quería hacer eso. Bueno, a ver, abre todos estos cofres y dime de qué color de pintura te gusta. ¿Cómo que abre? Ahí hay diferentes tipos de color de pintura. Azul, verde. Esta es una moneda y esta es una lechuga. Y los dos son verdes, este es amarillo. Y ahora acá. Una hoja. Negro. Negro. Yo creo que es el amarillo, está chido. O sea, agárrala. Es el pelo de Goku. Ah, amarillo entonces. Ajá, ese no es. Es el amarillo. Ese. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo hiciste todo esto? Ah, en creativo. Le pongo un poquito en creativo y puse eso. Bueno, ya. Las armaduras son de color rosa. Ahorita ya habías visto las armaduras, son de color rosa. Entonces, agarras esta pintura y la pones en el agua. Mira, ven acá. ¿Qué? Para el agua se hizo amarillo. ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Porque queda bien amarilla. Entonces, agarras la de esta cosa rosa. ¿Qué? La rosa. ¿Qué? ¿Qué? Ahora se va a convertir amarilla. ¿Qué hiciste? Agarré la armadura rosa y le piqué el agua amarilla. Y ahora se hizo amarilla. Ah, me comprende. Ah, ya, ya. Me comprende. ¿Y ahora se puede imponer? Esa agua se termina, se va acabando. Sí. Ah, me comprende. ¿La puedo meter? Y se acabó. Mmm. Y se te acabó el tinte. Sí. Oh, me comprende. Y aquí puedes llenar de armaduras de colores. Sí. Y solo funciona con las de cuero. Sí. ¿Pero de dónde sacaste estas cajas? De allí. Y los puedes construir con comandos. ¿Cómo? Yo no sé. Se llaman Shulker Box. ¿Shuliken? Shulker. ¿Shulken? Shulker. Shulker. ¡Shulker! No, Shulker. Ajá. Mira. No veo. Solamente tú puedes ver tu menú. ¿Shulker? A le saca tripas. Vio caja de Shulker blanca. Asterisco uno a le saca tripas. Shulker. Esa caja se llama Shulker. A ver. Ahí. Esa blanca. Oh. ¿Y a poco está en el inventario? Sí. Nunca la he visto. Pero el cofre que jamás, jamás va a saber es este. Uno negro. No. De Ender. Este jamás lo vas a poder encontrar en el inventario. A le saca tripas. Dio bloque de comandos. Asterisco uno a le saca tripas. Este por más que lo busques en todo tu inventario jamás lo encontrarás. ¿Y cómo lo sacaste? Con comandos. Lo que hay comandos. Tienes que poner barra, jive, arroba, s. A ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. A ver, pero déjame ver si tiene, si sí. Epe, 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 epe. A ver. Barra. De ladito, sí. Barra. Jive. Todo minúscula. Sí, todo minúscula. Jive. Arroba. Espacio. Arroba. Espacio arroba. Sí, espacio arroba. Ay. Arroba, f. Espacio. Ajá. Command. Con doble m. Command. Yón bajo. Yón bajo. Block. Y mira, ahí te aparecen todos los tipos de commands, block que pueden haber. Hay cuatro. ¿Esto es de arriba? Sí. Bueno, ese tiene carrito. ¿Cómo que tiene carrito? Sí. Y lo pones en vías de tren y se va así. ¿Y para qué sirven? Se supone que usan comandos para construir paredes, casas, spawn. O sea, revivencia. ¿Eh? Revivencia. ¿Qué es revivencia? Para revivencia. Ibon 2000G dio bloque de comandos asterisco 1 a Ibon 2000G. Ah, qué bien. Te lo tragaste tú. ¿En serio? Pues sí. No, yo no lo tengo. Lo tienes en tu inventario. ¿No dijo que te lo di? No. Tengo dos. Ah. Y a ver, ¿para qué sirve este? ¿Dónde está? A ver. Ese no lo puedes poner, nomás en creativo. Ah, ¿y para qué sirve o qué? Para poner comandos y construir casas y paredes y todo eso. No, no comprendo. A ver, hazme una demostración. Nunca lo he podido hacer. Entonces, ¿para qué quieres? Nomás decorancia. Nomás posguardo. Pero, ay, espérate. Este, este jamás lo vas a encontrar. Barrio. Barrio. Bien. Ale, saca tripas. Mira, ¿ves esto rojo? Asterisco 10, Ale, saca tripas. ¿Ves esto rojo? ¿Ves esto rojo? Ajá. Este bloque es la barrera. Mira, intenta pasar aquí, aquí. Ajá. Aquí es donde yo estoy, pasas. ¿Ves? Sí, ¿verdad? Ahora, no te muevas de ahí de donde estás. Ajá. 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 ¿Ves? Ahora hay bloques invisibles aquí. Oh, my God. Wow. ¡Vuelas! Wow. Estoy en modo creativo, mira. Eh. Uh, volando, volando. Wow. Volando, ando. Wow. ¿Y se mueren? Ya no se pueden romper. ¿Nunca jamás? Nunca jamás. Eh, yo quiero de esos. Toma, te lo regalo. Te lo regalo. Wow. Wow. ¿Tú sí los puedes romper? No, tampoco. Son en creativo. Mmm. No creo que tampoco. Oh. Ahí es mi mina. ¿Mi mina? ¿Aquí es mi mina? Mi mina. No, no sabía que tenía una mina. No, no. ¿Conoces la historia del trencito que pudo? ¿Ale saca tripas? y para qué sirven para hacer como hechizos o sea así para encantar armaduras para que sean más fuertes así como las mías pues sí o sea un hechizo un hechizo que significa la palabra hechizo a ver buscarlo en google no me quiero salir aquí tengo mis abajitas y gallinitas y ahí ya puse la marra y aquí es el horno para hacer pan tú haces pan si es un panadero por tener sus libros entonces Tienes unas cochinadas ahí. Entonces eres una bruja. Es que se veían bonitos. No, eres una bruja. Y ven, acá está mi casa. Mira, aquí tengo charlas de cochecha. ¿Qué? Aquí, cosecha. A ver, ¿dónde está tu cochecha? Acá abajo, arriba de mi techo. Y por allá tengo una granja ahí en el otro ejido. Mira, ven por acá. Ok, ¿por qué tienes? Ale, saca tripas. Establecer la hora en un millón cuatrocientos cuarenta y uno mil. Te dije que esos libros funcionaban. Mierda. ¿Ves? Cosecha, cosecha, cosecha. ¿Cosecha? Mucha cosecha. Y acá en el cielo también tengo. Bueno, allá arriba. ¿Dónde? Allá arriba de mi casa. Y ven acá, te voy. ¿Cuál es tu casa? Ah, es esta. Vamos a ver tu estúpida casa. ¿Qué? ¿Guache de viejo? No. No. ¿Qué hay aquí? Oh, 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 oh. Me encontré muchas cosas. ¿Quieres un pedacito de pastel? No. Te dije que soy pano. No, no quiere. Guachile, guachile. Mira, ven acá. Mierda lo que tengo ahora. ¡Ah, no! Igon 2000G está en cama durmiendo. Para avanzar al amanecer, todos los jugadores deben... Ale, saca tripas. Establecer la hora en un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil. Guachile, guachile viejo, guachile viejo. ¡Deje, por dos! ¡Hola! ¡Vámonos! ¿Se a dónde ir? A ver, este árbol se incendia Este cerdo se ve que se quiere incendiar Mi abuelo, que se me rara A ver, que se me rara Se me hace que voy a destruir esta casa, la voy a demoler Nunca entres a cuartos oscuros Porque puede que esté hecho aquí, ahí adentro ¡Eno, que se me hace! ¡Eno, que se me hace! Nelson Gochichi, gochichi, bubu Gochichi, gochichi Ay, qué sé, viejo, perdón Ay, a ver, llámatele Tramposo ¿Qué? ¿Te transportaste? No sé mi dónde estoy ¿Tú vas a perder? Tú sigamos Vaya que en algún día Tengo un concepto Ahora, ¿dónde estás? No sabes dónde estás Jajaja, eres un tonto Tonto tejas Hola ¿Tú vas a tener un tonto tejas? ¿Tú vas a tener un tonto tejas? ¿Tú vas a tener un tonto tejas? Ay, ¿por qué no te pudo atacar? ¿Por qué soy rápido como el viento? ¿Intentas atacarme tú? Vamos a quemar todo Jajaja, jajaja Porque no hay nada bien A ver Acá hay lumbre Oh, se está quemando todo Mira Yo no fui Jajaja Cuando yo llegué Ya estaba así Charly ¿Qué feo? ¿Qué feo caso? Mira Pobrecito Todo se te está quemando Todo se te está quemando Todo el libro Ay E por eso Es una lucha Crunch Comp statist— 1 El El El